... ...Iván Jiménez presenta su libro El Corralito Foral. El Corralito Foral es un título que no me invento yo... ...yo en este libro he puesto cero de imaginación, he copiado mucho... ...he cogido de aquí y de allá y bueno pues siempre se dice que... ...que cuando copias a uno haces plagio... ...pero cuando copias de muchos haces investigación... ...el Corralito Foral, las tripas del navarrismo... ...un ecosistema al servicio del capital... ...es una cosa que todos los navarros y navarras sufrimos... ...conocemos, padecemos, es un ambiente, es un magma... ...lo que he intentado en este libro es describirlo... ...y esto del libro, bueno es un libro de historia... ...pero yo creo que es un libro del presente... ...es un libro que trata de explicar el presente... ...yo soy periodista, no soy historiador... ...son las élites de Navarra... ...bueno hay tesis doctorales que dicen que son unas 100 personas... ...que están en la cuspide de una pirámide... ...pero para que esa pirámide... ...se mantenga sólida y no se derrumbe... ...hace falta una base bastante más ancha... ...y esa base se ha ido conformando durante años... ...con unas redes clientelares... ...que han sostenido ese Corralito Foral... ...élites, fuerzas vivas... ...el Statu Cubo... ...la casta, ha salido ahora esa palabra también... ...el libro también intento que haya sido... ...que sea irreverente en el sentido de que... ...hay que cuestionar incluso los símbolos... ...o los elementos que nos parecen más naturales... ...más esenciales y más indiscutibles de Navarra ¿no?... ...digo también que es un libro que no va a gustar... ...es un libro que cuestiona muchas cosas... ...que quiere remover los cimientos de la tierra donde vivimos... ...y salen muchos nombres, muchos apellidos... ...muchas empresas... ...sale el Opus Dei, sale la iglesia... ...la jerarquía eclesiástica más bien... ...y eso es incómodo para ellos... ...pero también para muchos de los que no se creen que son ellos ¿no?... ...muchísima gente, mucha más de la que se cree... ...vive gracias a esas redes clientelares... ...que sostienen el Corralito Foral... ...y yo lo que intento con este libro modestamente... ...es lo que hacen los buenos mecánicos con los coches ¿no?... ...que es desmontar un montón... ...todas las piezas, todos los elementos... ...y ver qué piezas nos sirven y cuáles no... ...yo describo una realidad que es un poco... ...bueno pues que es deprimente la verdad... ...que es muy negativa... ...pero yo en el último capítulo... ...sin tampoco pretenderlo... ...me ha salido un mensaje optimista de futuro... ...y bueno, dando la idea de que las cosas se pueden cambiar... ...que no hay nada inamovible... ...y que nosotros, los navarros y navarras... ...seremos lo que nosotros queramos.